Ya son 10 años en los que la industria automotriz no logra rebasar la cifra de ventas de 1.500.000 automóviles nuevos. En ese 2012, la venta de vehículos a duras penas alcanzó casi 988.000 unidades. Lejos se ven aquellas cifras del 2003, cuando México vivió un boom en ventas de autos nuevos. Tan solo en diciembre, donde las ventas logran su mayor auge, en 2012 cayeron 4.2%. La importación de vehículos usados ha sido el principal obstáculo para que la industria pueda repuntar, ya que mientras las ventas de los nuevos caen, los usados se elevan. Para este año reportaron más de 400.000 unidades. El peso de la importación de vehículos usados a partir de una regulación mucho más eficiente y más estricta que limite la entrada indiscriminada de estos vehículos. Ante esto, y a días de que se venza el decreto que limita la importación de vehículos usados, la AMIA urge a medidas más estrictas para poder regular su flujo. Pero mientras el mercado interno no avanza, las exportaciones en nuestro país no solo aumentan, sino rompen récords históricos. Según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores Fabricados en nuestro país, el 84% es exportado a Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile y Perú principalmente. Es decir, cerca de 21 millones de unidades. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.